hola hola aquí miguelo después de bastante tiempo con cámara hace rato que no lo utilizo cansancio digo yo para que no vean la cara de cansancio en cualquier vídeo que subo voy a continuar un poquito con el evento la resina siempre se me olvida la resina y 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 bueno Límite de... Me voy bien. Vamos a hacer las diarias para salir de eso. Esta diaria es una de las que más me aburre, porque... Hay mucha manera como NPC de... Camina aquí, regresa ahí, dime que lo terminaste, y eso no me gusta. Esos momentos. ända Esos momentos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Ja! Listo. Un � Factory… Es la otra semana la Kia sois Ah no, lo tengo. Todavía falta Todo este mes Soy 60 Todo este mes de soy 60 Mesa 6 Mesa 6 ¿Y ya no? Opa, voy a dejar más de plaza Tengo que gastar resina en favor Tengo que gastar resina en favor Tengo que gastar resina en favor Better asegurarse de atacar Personas en un sinfile de daño como ataque Tampoco cuando un personaje utiliza su habilidad definitiva Daño la habilidad definitiva De no ¿Te puedes esperar cuando el personaje Puedes vamos a ver si tu la cameras Oh, that's it. 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 me encuentro que ya no me ha posicionado y todos se van a descansar y ahora me pongo la velocidad de ataque creo que cambié hace un rato cuando el personaje tiene 100% no, el tipo de espera de cambiar el personaje aumente al 6% no, cuando el enemigo recibe daño de la reacción no, al entrar en combate el daño crítico de personaje cuando un personaje me gusta vamos a poner mira que esta yelan mmm mmm uuuh ah que pasa nooo shhhh los enemigos son de agua me miré y por acá es una yelan que no es la mía por si era no no el agua que tiene super support ya 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 Quiero que me presten una llave en C2. Ah, me la prestan porque yo tengo una llave en C1. Ah, me la empleo. Mares de un lado, no sabe que me. Si, si se muere. Tiene que ver. ¡Más celoso! ¡Más eso! porque me escorrer no tengo que salir por completo ay no me tendrán después de él tengo que comenzar de cero esto me pasa por usar ese personaje prestado y no los míos obviamente van a pegar menos que mi personaje aguanta como que continúa como se supone que voy a pasar eso con esos personajes what chao 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 ok ya regresó mi niña mi otra niña ya estamos ya estamos ya descansaron vamos a ver cuando el personaje tenga seguridad confirmar vámonos no 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 Se nota la diferencia, ¿no? O sea, por más que te den buffo y todo, si te dan personajes mal así, que toma boost a lo básico, no vas a lograr nada más Yes, 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 yes No, 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 no sé no sé un poquito de hielo ahora por si me da gana ponerlo por el lado un momento se cae se cae se cae se cae se cae se cae completa la ciudad de los telemones ocultos completa el demonio de la ilusión ok pero tengo dos deseos se va a hacer una yela no, no me va a hacer una yela la preocupación de sel que se 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 ¿Qué pasa? Voy a divertirme un rato Yolan Mishinshu 20 Benex Si, si lo ok Están en contacto Si Si Están en contacto Están en contacto Nid-y Están en contacto Chose Están en contacto ¡Suscríbete al canal! 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 De nuevo Yalan, inventamos otro par No tengo más gente Yalan está muerto, bien muerto Yalan está muerto, bien muerto Yalan está 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 muerto Porque yo creo que alguien entre personas es uno máximo Yalan está muerto ¡Suscríbete al canal! 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 ahora tuja la tienda al paso para todo Está bien todo bien. No, pero... Llamo una yela. Peguemos una yela de vento. Pregalamos una yela de vento. Estoy haciendo mucho. y va a ser esto we are out of receive ahora si completamos el evento vamos a hacer este domingo para cerrar y 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